Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo al canal de Chini Consejo. Hoy analizamos pala. Como siempre os digo, analizamos pala desde mi punto de vista como aficionado al pádel. Y siempre serán mis sensaciones. A veces coincidirá con los vuestros y a veces no, ya que cada persona tenemos sensaciones diferentes y gustos diferentes. Dicho eso, vamos a proceder a analizar la pala. La pala de hoy es Adipower Control 3.0. La pala de jugador profesional Alex Ruiz. Una pala con formato redondo, con la cara rugosa, una rugosidad muy destacada. Se nota muchísimo la rugosidad. Sí que es verdad que la rugosidad no está por todo lo que es la cara de la pala. Ahora, si os fijáis, no sé si lo podéis ver ahí en el reflejo, ahí, la rugosidad está en lo que es el punto dulce de la pala. Con un mango normal y soga tradicional. Lo único que no me gusta de la soga es que salga de allí, desde un lado. Si saliera desde el medio sería un pelín más cómodo. Pero bueno, no es incómodo de todo. Una pala con un balance medio, un punto dulce bastante amplio, cuando digo bastante amplio, muy amplio, ¿vale? Con un peso de 370 gramos, con dos overgrips y el protector de la casa. Una pala que tiene un tacto medio, desde el fondo la pala se porta muy bien, ¿vale? Sale bastante la bola, pero sin ser una exageración, ¿vale? Sale bien desde atrás, digamos. Pero no es como un muelle que sale una barbaridad. He notado palas que salían muchísimo más desde atrás. Pero con esta pala, desde mi punto de vista, con esa salida que tiene, tiene muchísimo más control. No es una salida excesiva, como podría ser la Keron, la Keron Canalice, que tiene bastante salida desde atrás. Y esta no tiene tanto. Sale bien, pero no es excesivo. Bandeja borea, va muy bien la pala. Va de maravilla. Apretando va genial. Tiene bastante control, ¿vale? Y en lo que es remate, la pala no es una pala de potencia, pero potencia no le falta. Digamos que la goma que lleva es goma EVA High Memory o Memory High, no me acuerdo. Y la verdad es que responde muy bien. Es decir, cuando le pegas fuerte con la bola, al no ser una pala de potencia, pero tiene la potencia suficiente para que te puedas traer una bola. Yo, que no tengo técnica alguna en lo que es remate, no he tenido ningún problema a la hora de rematar con la pala. ¿Vale? Es decir, me he podido traer bolas en el entrenamiento. En partidas no, porque no suelo rematar. Y la verdad es que es una pala que va bastante bien. No se come la bola en los remates. Es decir, la goma esta es de una densidad que cuando le pegas a la bola no se chafa. Por tanto, responde bastante bien. Y si tienes una técnica, se te va a hacer muy fácil poder traerte la bola o sacarla por tres. ¿Vale? Nada. Dicho eso, es una pala que la veo bastante polivalente. Yo la recomendaría prácticamente desde para gente de iniciación hasta gente pro. Porque la verdad es que es fácil de hacerse a ella. Una pala que se maneja bastante bien. Con los 370 gramos, la verdad es que no se me ha hecho pesado para nada. Es un peso ideal, la verdad. Yo hasta 380 gramos le veo las palas bastante esto. Y a la hora de manejarlo se maneja bastante bien y no he tenido ningún dolor de nada. Lo único, pues la pala, si le tengo que poner pega, es en el precio. Por el resto, nada que objetar. Son 300 euros. Una pala que estéticamente es muy bonita. Pero 300 euros de pala, pues la verdad es que me resulta un pelín cara. Pero por el resto, una pala que va bastante bien. Y nada, si lo buscáis bien, ahora hoy en día, a día de hoy, mejor dicho, ya lo podéis encontrar sobre unos 200 euros más o menos la pala, si lo buscáis bien. Aunque no siempre hay stock. Pero si lo buscáis bien, lo podéis encontrar. Nada, cualquier duda que tengáis, señores, me lo podéis preguntar en los comentarios. Yo lo contestaré encantado. Ya no voy a subir más vídeos de entrenamientos y de partidas. Esta semana he vuelto a recibir mensajes, pero ya con insultos. Ya me parece totalmente fuera de sí de lugar. Llamarme chino de mierda no corresponde. Ni decir ese chino de las narices tampoco. Al final, eso ya es falta de educación y respeto. Críticas, acepto todas las críticas que queráis, pero siempre, con educación y respeto, siempre os lo he dicho. Yo no intento vivir de esto, ni mucho menos. Simplemente intento transmitir mis sensaciones de las palas para todos aquellos que no podáis probarlas y que os llegue. Por tanto, voy a dejar una temporada de subir vídeos de entrenamientos y de partidas. Simplemente os analizaré la pala, os contaré mis sensaciones. Y nos reímos un poquito y todo lo que queráis. Pero siempre con buen rollo, señores. La falta de educación... No, no mola. Y voy a pasar de ese tema. Así que nada. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, señores. Hasta la próxima. Chao, chao.